Lo nuestro se acabó, pero te vas a arrepentir de haberle dado fin a un año de amor. Si te vas ahorita, te vas a dar cuenta muy pronto de que los días son eternos y vacíos en mí. Y de noche, de noche para no sentirte solo vas a recordar nuestros días felices, el calor de mis labios y vas a entender lo que significa un año de amor. ¿Te has parado a pensar lo que sucederá? Todo lo que vamos a perder, todo lo que vas a sufrir. Si te vas ahora, nunca vas a recuperar los momentos felices que tuviste conmigo.